Hola como están, como me han pedido mucho pasar el estaje de hielo donde sacan materiales con los diablos que tengo Voy a hacer el estaje campo de hielo, el estaje de evento 8 Donde la mayoría saca materiales para la creación Bueno voy a pasar este estaje con los diablos Con los diablos se hace un poco más sencillo, al momento que los diablos sueltan su veneno, matan a todos en una Vamos a pasar el estaje, vamos a ver Vamos a ponernos por acá Ese veneno que suelta es realmente fuerte, por eso los mata a todos en una Como ven todo se muere Ya esta Estos diablos son excelentes, más que nada para los estajes Su reacción es un poco lenta, pero al momento que sueltan su veneno son letales, o sea matan en una A veces se ponen un poco lentos, pero igual son cortes A veces se ponen un poco lentos, pero igual son cortes Como ven su veneno de expansión es realmente fuerte, baja en una a todos Vamos a ver acá como funciona Vamos a ver acá 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 Ya los mataron a todos creo que, o falta alguno escondido por aca, hay arco Estos están aca, vamos a bajar aca Vamos al medio Me acaban de dar un ítem escogido, materiales Lo ideal es juntar a todas las lecturas para que lo maten en una pero a veces se separan todos Vamos, un poco más rápido para el tiempo Vamos a bajar aca Vamos a bajar aca Vamos a bajar aca Como ven los diablos son realmente fuertes Y los tres ya son demasiado, por eso uno, uno nada más que ya es fuerte pero imagina los tres Ese veneno que sueltan, eso, mata a todos Solo las filas de aire un poco que se aturden No me dio el mismo material en esta parte Menos rápido lo mataron creo que Como ven el estaje, bueno si les gusto el video no olviden compartirlo Y darle like, gracias